Feliz y maravilloso día, hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas arepitas de zapallo. Entonces, ¿qué hago? Cojo el zapallo y lo cocino. Cuando ya esté bien cocinadito, lo trituro. El zapallo para cocinarlo, pues todos saben que le tienen que quitar las pepas, la cáscara y cocinar la pulpa. Cuando tengan ya la pulpa a esta consistencia, la trituran con un tenedor y le añaden huevos. Le añaden huevos, revuelven bien y le agregan también quesito parmesano o el queso de sus preferencias. Queso holandés o queso... O sea, el queso que ustedes deseen. Yo le voy a agregar queso parmesano. Le agrego suficiente queso parmesano porque a mí me encanta. Y en este mismo sarténcito, lo junto de mantequilla guil, que es una mantequilla orgánica. Si ustedes no tienen, le pueden agregar aceite de oliva o lo que ustedes quieran. Entonces, hacemos las arepitas con esto y más tarde les enseño cómo queda. Esto lo pueden acompañar con una carnita asada, lo pueden acompañar con un huevito, con lo que ustedes quieran. Y me quedan unas arepitas para un rico desayuno, súper saludable y delicioso. Y los dejo con esto. Cuando ustedes vayan a emprender un sueño, una meta o algo, no le pidan opiniones a mentes pobres, a mentes que no tienen lo que ustedes quieren. ¿Por qué? Porque esas personas los van a bajar a su nivel de negatividad y ustedes se van a frustrar. No van a continuar. Yo cuando emprendo algo, siempre le pido opinión. Le pido opinión a personas que estén en el lugar donde yo quiero estar. En el lugar a donde yo quiero estar. A donde yo me diría. Yo le bendiga y feliz y bendecido lunes 2 de octubre.